La coreógrafa mexicana Gabriela García, quien actualmente participa en el montaje de la obra Sunitude en Nueva York, es cofundadora de una organización sin fines de lucro que mediante la enseñanza del teatro musical busca crear un sentido de identidad y propósito que inspire y empodere a jóvenes latinos en Nueva York. Llamada Revolución Latina, la organización fue concebida hace una década por el director artístico puertorriqueño Luis Salgado, un verano de Broadway, quien consideró que el teatro musical es un canal idóneo para empoderar a una comunidad escasamente representada en escenarios teatrales. García, originaria de la ciudad de La Paz en el estado de Baja California Sur, se unió al proyecto a fin de aportar su amplia experiencia como maestra y directora de coreografía. Revolución Latina es una organización sin fines de lucro que está dedicada a inspirar y empoderar a la comunidad latina a descubrir su mayor potencial. Esto lo hacemos por medio de eventos, colaboraciones y de programas educativos. Mediante las artes escénicas y en especial mediante el teatro musical que implica actuación, baile y canto, los programas sin costo de la organización contribuyen a desarrollar la autoestima y la seguridad. Tratar a todos de retarlos a que prueben, porque eso te puede llevar mucho más allá, que es nuestro lema. Dare to go beyond, atrévete a ir a más. Actualmente, Revolución Latina finaliza un curso intensivo de casi un mes, que culmina con un montaje en el Teatro de la Escuela para las Artes de Harlem. La pieza es un montaje musical basado en textos de William Shakespeare en el que participan 35 alumnos. Las dos alumnas mexicanas para el programa de este año son Sonia Monroy Fernández y Melissa Barajas. Todos los días estamos tratando de ir más allá, de quitarnos los miedos, qué tanto como nosotros y como equipo podemos lograr haciendo este arte. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.